Haber empezado de jardinero, haber empezado de conserje, haber sufrido mucho y haber sido reconocido por personas que no tenían nada que hacer, nada que haber sido mi familia, me recogieron, me dieron la oportunidad de que viviera en su casa y enseñarme muchas cosas. Yo creo que Dios es bueno, Dios me ha enseñado muchas cosas y esas personas que he conocido en mi vida me han ayudado mucho, me han enseñado y lógicamente esta es una parte nada más, me toca seguir aprendiendo, seguir mejorando, yo creo que esto no termina aquí y espero poder ir creciendo, poder ir mejorando y lograr buenas cosas por esta gran familia que también se esfuerza por volver a mejorar, que también sufre cuando el equipo no logra bien las cosas o cuando yo no juego bien y espero que la oportunidad de trabajar siempre siga y que siga los minutos y pueda seguir disputando un músico. pero siempre llega un momento donde yo me derrumbo, que siempre en navidad que me recorde todo de mi familia, de mi mamá, de mi papá como la conozco y que cada día, pues cada año que llega es muy diferente, que cada día soy mejor. Yo creo que y agradecido que estoy con Dios por cada cosa que hay en mi vida, y porque cada cosa que veo que hace en mi vida, de verdad creo que este año voy a lograr como nunca he llorado. Bueno, empecé en el Kuzuna, equipo del pueblo, que era un equipo muy fuerte, donde jugaba David Suazo, Maynor Suazo, toda la dinastía Suazo, Henry Tomás, era un equipo muy fuerte, y éramos pentacampeones en la Liga de Arifun. La verdad, ese gol se debe a la bendición de Dios, a la misericordia de Dios, solo Dios sabe cómo puede llegar a ese gol, porque nunca había saltado así. Trabajo en definición, en cabecear, y estas dos veces que he cabeceado, nunca había cabeceado así. El gol en Tegos y el gol ahorita, nunca había cabeceado así, hasta un tío mío, mi amor, mi sobrino, estaba aprendiendo a cabecear, porque nunca había cabeceado así. Y esto se debe a la voluntad de Dios, y estoy medio agradecido, y gloria a honrar. Seguir mejorando, esperamos mejores oportunidades. Y bueno, pues yo creo que en ciertos momentos no me puedo quejar, entro de cambio, hago bien las cosas, el equipo trabaja muy bien, se compromete muy bien, yo creo que eso es lo más importante, y esperamos de que los dos partidos que faltan, pues podamos hacerlo mucho mejor, que el rival que nos toque jugar a la final, y lograr lo que hemos anhelado desde que tenemos un año de trabajar. Pero si me toca un día siempre hay cambio de anotar, me quedo en la banca. Bueno, es bueno saber eso, es bueno saber que un técnico cuenta contigo, que te den en la banca que cuenta contigo, que sabe lo que es, que sabe el potencial de uno como jugador, y lógicamente eso pues me hace ser más responsable, yo creo que tengo que trabajar más, tengo que mejorar más, saber que es un técnico que sabe lo que tengo, así como el profe Rueda, como otro técnico que he tenido, que ha dado toda su confianza en mí, eso pues me ayuda a trabajar más, a esforzarme más, así como la afición ayer desde los 15 minutos me estaba pidiendo, eso fue una responsabilidad, trabajar, y saber de qué vienen mejores cosas para Real España, para Honduras y para mí y mi familia.